Choco Delicias Ellas las publicaron en sus redes sociales A raíz de eso la gente preguntaba Que donde había crepas Entonces decidí comenzar a venderlas Al público Y pues la aceptación fue súper buena Entonces ya me quedé con Choco Delicias, le busqué un nombre Inicié solo con una batidora de manos Una cocinita eléctrica Luego poco a poco a los tres meses Con lo que ya tenía de ganancias Me fui a Managua a hacer compras Invertí más en el negocio Y poco a poco fue creciendo Choco Delicias Es un lugar dulce para pequeños y grandes En el cual pueden encontrar Crepas dulces, crepas saladas Postres Batidos, frappés También tenemos comidas rápidas Que hace poco las reincorporamos Al menú Tenemos platos fuertes Bebidas frozen Y un sinnúmero más de platillos Para ofrecerle al público Que luchen por sus sueños Que siempre van a haber momentos difíciles Pero nunca es tarde Para hacer lo que a uno le gusta ¡Suscríbete al canal! Hasta pronto! Gracias por ver el video.